¡Qué bueno que se reconozca lo que se hace, mi amor! Muchas veces confiamos que es intención, que es prioridad y cuando algo nos une, directamente no hay dudas. Es una prioridad. Así que, un fuerte aplauso. Y ahora, en nombre de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, también convocamos al Diputado Provincial, Omar Martínez, quien hará entrega de la declaración de interés por parte de dicha Cámara. Y no podría ser menos, la Ministra de Innovación y Cultura también va a ser entrega de un presente al Diputado Provincial. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar a recibir a los representantes de los cinco nodos que nos acompañan en esta jornada, su vida. Por el nodo, Región 1 Reconquista, trayendo el paisaje y las necesidades naturales de esta hermosa región, recibimos al actual Secretario de Cultura, Guillermo Carpín, y también a quien fue en su momento Cultura de Dillo Carmo, y a quien fue el Secretario de Cultura cuando pasó por allí el querer, querer, crear, Luis Insorno. Por el nodo de la Región 2, vamos a recibir desde la capital del cooperativismo a Sunchalenses, a su Intendente, a Gonzalo Toceri, al Coordinador de Cultura, a Flavio González, y al Presidente del Consejo Municipal de Sunchales, Andrea Ocha. Por el nodo 3 Santa Fe, elegimos convocar a modo de hermanos las tres localidades que tienen una gran particularidad de nuestro país, representando a los tres San Carlos, Norte, Centro y Sur. Recibimos al Presidente Comunal de San Carlos Norte, Víctor Caballero, al Secretario de Cultura, Roberto Lanzer, al Estatado Centro, al Presidente del Consejo, Juan José Cásenzón, a Cristian Ocha, Secretario de Gobierno. Y son para Carlos Sunchalenses, y se dice un poco que el corazón en la agenda no puede estar hoy aquí. Por el nodo de la Región 4 de Rosario, desde el corazón mismo del río Carcarañán, recibimos a su Intendente, o su Intendenta, en este caso, Verónica Suárez, a Luciano Juntos, Secretario de Cultura, a Alejandro Ruiz Díaz, Secretario de Cultura, cuando el programa Querétaro Real pasó por esa localidad. Y con el nodo 5 gobernado puerto, rica zona, rica, rica, industrial de nuestra provincia, recibimos a quienes recibieron el querer en su segunda y cuarta edición. Firmar, Subsecretaria de Cultura y Educación, Silvina Cosito, Ex-Subsecretaria de Cultura y Educación, Marta Ripoll, al Coordinador del Valerio Municipal de Firmar, y referente del querer, creer, creer en esta localidad, con la ciudad G, de Villa Cañán, a Benito Mancino, que es la Secretaria de Acción Social, a Mariana Molina y a Alejandro Abazán, del área de Cultura. Todos ellos representan la red del querer, creer, crear, y ahora va a ser el momento de entregar obsequios. Vamos a conjuntar ahora a la Ministra Chiqui González y a Alejandro, para que definen los consentidos a cada uno de los representantes de los diferentes nodos. Como siempre, los mismos también, Néstor, forman parte de la cultura de la ciudad. Ciudades, Campos, Pueblos e Islas, que tiene como título el peligro que refleja la geografía defensible de la provincia, de nuestra provincia de Santa Fe. Tomás Martínez también colaborando, el diputado provincial en la entera de estos obsequios, porque esto es la red, construir juntos para que obviamente la cultura de nuestra provincia se ofrecen a lo más alto. Bien, y cómo han resaltado los efectos culturales en este escenario durante tres días, cómo ha fluido eso que tiene que ver con el ADN santafesino, que es ser emprendedores y ser capaces de conseguir los objetivos. Aquí vimos los sueños de cientos de jóvenes que en la cultura tienen que destacarse. Bueno, renovamos el aplauso para todos ellos que le vinieron y sí a la red de querer creer creado. En este final no podemos olvidar de las palabras de alguien que además de ser la ministra de Innovación y Cultura de la provincia, Chiri González, eso sobre todas las cosas, es una artista. Así que la convocamos aquí. Bueno, hola, muy buenas noches. Me gustaría que me contesten porque si no me dan. Buenas noches. Bienvenidos a esta edición número 19 del Querer, Creer, Crear, que como el nombre lo dice, fue organizado por el Ministerio de Innovación y Cultura del Gobierno de Santa Fe, con el saludo de su gobernador, Miguel Lechis, y sobre todo explicándoles lo que ya han visto, la integración y la igualdad que hay en estos eventos y que son tan distintos a otros festivales. Hemos recorrido, hicimos 19 entregas en todo el territorio. Han intervenido con baile, con danza, con artesanía, con gastronomía, con pintura, con escritura, con teatro, han intervenido con 35.000 artistas que se anotaron en cada pueblo. 35.000. El querer se reúne con esos artistas y los emprendedores varias veces para programar un evento que sea como este, que todo el mundo pueda entrar, que todo el mundo tenga el mismo tiempo, que tenga la mejor ruta y el mejor saludo que serían para la más grande estrella. Porque son una estrella. Porque son una estrella de nuestra propia cultura. Y el querer querer, acá en Rafaela, escúchenlo bien, acá en Rafaela, puso un alto para decir, bueno, ya hay hora de hacer una red. ¿Qué es una red? Todos estos intendentes y todos estos secretarios de Cultura que vienen, algunos, imagínense, del sur, de Carcarniá, de Firmar, que han recorrido muchos kilómetros para llegar, vienen en representación de todo el querer de aquella zona. Pero ahora, pueblo por pueblo, de los 250, se va a hacer una comisión con los artistas, los artesanos, los emprendedores, la municipalidad y la provincia, sin distinción alguna de signo político. Lo repito, sin distinción alguna de signo político. Porque el pueblo no es pueblo y la creación cultural es de todos. Nadie es dueño de la gente. Esa red se va a ir reuniendo para integrar regiones, los distintos nodos y para crear también un camino, giras, beneficios y giras de todos esos artistas para que sean más conocidos, tengan más oportunidad de actuar, tengan más oportunidad de vender, sus maravillosas creatividades, porque yo no lo diría si no lo fueran. Hay que ir a ver la cara para artesanos. En muchas ciudades, en genéticos sí, en penoteas, en una selección, no te dejan vender. El querer es una forma de decir igualdad absoluta de todos. Ni barrio, ni centro. Ni artesanos privilegiados, ni artesanos excluidos. Ni el que canta una vez en familia y nada más. Ni niños y viejos y grandes y mujeres. Esa es la gente, esa es la gente que tuvo su vida, que hizo la vida aquí y en 12 ciudades que vivieron aquí para ser felices hoy y para demostrar una potencia cultural. Esta potencia cultural significa que esa red de 250 ciudades, les prometo, va a preparar unos puntos para hacer un gran congreso de cultura desde la base, de abajo para arriba, desde ningún escritorio, desde ningún centro de poder ni de saber, desde la propia gente porque la cultura son las palabras, son los hitos, son los rituales, los cumpleaños de 15, los casamientos, los encuentros alrededor de la mesa, la cultura son los valores, los sueños, los proyectos de vida, es el sonido y la música, son nuestros antepasados, son nuestra memoria, son los viejos que se fueron y es lo que le prometimos hacer esta provincia, son los viejos que tenemos y nos cuidamos, son los que vendrán, los que vendrán, los que vendrán, por eso hay que cuidar tanto a la franca de embarazada, 25 años, hay que cuidar a los jóvenes y hay que dar participación a los jóvenes que siempre son sospechosos de armar y en realidad son nuestros hijos y no permitan ser sospechosos. Perdonen, pero mi paz y orden, yo vivía dictadura que no había, la gente iba en bolsa de dormir a la plaza y había calles y hay cabros, hay debates, hay encuentros con todas las radios y bueno, es lo que se produce en realidad cuando la cultura no son festivales de grandes calles donde tenemos derecho, por supuesto que el Estado también tiene que darse grandes festivales porque la gente gratuitamente veía a sus artistas, los artistas populares son muy importantes, pero también todos nosotros tenemos la oportunidad de ser artistas populares y de los buenos hicimos una expedición a Coquín, una de las delegaciones a Coquín fue un querer, querer, y los músicos más importantes del país que estaban en el jurado decían y veían horas y horas y horas al querer y decían la chica que baila con la pollera azul, este del trío de este costado y así se generó una delegación que fue la mejor que llevábamos con las mejores voces y con la más grande solidaridad de nuestra vida. No quiero cansarlos, les voy a pedir si me aceptan, si me dan la hospitalidad de estas doce ciudades que por un momento yo creo que les decía que me permitan tres deseos uno para ustedes uno para ustedes para ustedes y son lo que uno para la vida que le viene en nuestros lugares en nuestros pueblos en nuestras ciudades en nuestra provincia uno para el territorio para los vecinos para la comunidad que somos no somos hábitos compradores egoístas y el tercero para que este país salga adelante y nada todo el mundo tenga pueda repartir esta pobreza insoportable que no nos deja dormir o no es así o no es así aunque no es bien sabiendo que el 40% de los barrios contribuyen a la pobreza la cultura es eso no les pedimos nada yo no vengo a politizar ni a pedirles pero en el fondo si les digo hay que continuarlo y el poder entre el ciudadano por el amor de Dios ni medios ni engaños de cada uno piense por lo que realmente cree y el poder entre ustedes y la cultura la hacemos entre todos y nosotros lo único que tenemos que hacer es interpretarla poner las mejores condiciones para que el pueblo se exprese para que las poblaciones digan quienes son para que las generaciones nuevas aparezcan ante los ojos de los otros para que no haya los famosos y los invisibles no hay famosos invisibles por todo esto esta red se va a ir juntando en cada localidad ya les dije entre artistas este diferentes artesanos y con las municipalidades y con la provincia este programa tiene que seguir este programa tiene que seguir si es de ustedes ustedes tienen que empezar a saber donde las cosas son para ustedes y donde son usados si yo no lo sé muchas veces yo no lo sé muchas veces con mi edad yo les pido pero eso sí les puedo dar una garantía absoluta de 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 la mayor honestidad que soñé desde chiquita y mis padres me formaban les pido que los tres deseos pensaron los tres deseos este programa también es la distribución social del afecto el afecto en todo acto de solidaridad de coordinación de respeto todo baño limpio toda mejor luz toda capacidad de que las cartas sean impecables de que cada uno tenga el mismo tiempo un montón de oportunidades eso es la patria eso es la ciudadanía y esos son los derechos pero nosotros ni siquiera yo la gente de cultura ni siquiera tiene solo derechos derecho a la educación a la cultura por supuesto que queremos derechos y no volver atrás pero yo creo que la gente lo que busca es la felicidad ratitos de felicidad díganme si ustedes no quieren agarrarse un hijo agarrarse a otro y bailar y sentirse felices un día una noche un encuentro un día que sale la luna o un día de verano que salimos a caminar en definitiva no estamos buscando la felicidad ¿sí o no? el querer querer crear es un lugar de igualdad de respeto de amor de afecto y sobre todo de imaginación de imaginación colectiva en busca de la felicidad gracias mil gracias a Omar Martínez a Pedro a Pedro a Pedro a Pedro a el equipo del querer de cambio de respira porque es a Luzi y yo a Pedro y a Pedro a todos los participantes que se han dado en la ciudad a todos los integrantes que están en la cultura y que tenemos que organizar por el querer y recorrer la provincia para ver hoy en la ciudad para la votación de esta fe y gracias a ustedes por quedarse ahí desde el domingo luchando con tolerancia en la diferencia y en la fuerza gracias a todos que ya saben por darle la palabra a alguien y escucharlo por dar la palabra por escuchar por mantenernos unidos por no considerarnos enemigos por considerarnos parte de esta maravillosa provincia que tiene que seguir seguir y seguir creciendo nosotros vamos a pedir en la única en el único de todos los que ver vamos a tener un padrino que es una que es un ganante de renombre ese padrino no es amigo de festivales tontos ni comerciales es un hombre que llenó de canciones y le puso la voz a los hechos de la vida a las epopeyas de los pueblos a la belleza al amor al trabajo a la incredulidad al deseamiento a los que piensan con las manos a los que crean cosas maravillosas a los hijos a los que aprenden a mirar a los que ayuden a mirar ese hombre es santapecino que se llama Juan Carlos Barrieto y va a ser nuestro padrino bueno muchas gracias yo también me he pensado en un libro bueno muchas gracias la verdad que estoy emocionado por esta por esta posibilidad no sé muy bien que significa ser padrino supongo que tiene que ver con con avalar con con querer con creer con crear no tengo mucho más para decir después de todo lo que dijo la chica y González solo que me llena de orgullo que que en la provincia de Santa Fe se desarrolle y no es de ahora sino desde hace muchos años un proyecto cultural desde el Estado que que nos contiene que nos abarca y que no solo le da espacio a las personas que como yo no han tenido la suerte de poder entrar directo al corazón de la gente desde hace también hace muchísimos años sino que les da la oportunidad a la gente que recién comienza que recién se inicia que a lo mejor este no es su camino para toda la vida pero gracias a esta oportunidad probablemente descubran que este puede ser su camino para toda la vida lo que tengo para decir lo voy a decir de cuenta y tanto así que lo dejo con las manos hasta luego gracias a todos gracias 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 y no se olviden de querer de creer y de crear porque están ustedes gracias 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!